Dime alabar a Dios 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 Vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios Porque me convino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y esta es la razón por la que invoqué Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Al mundo quiero dar todo aquello que Él me dio, hoy quiero compartir mi ilusión por los demás y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a su nombre, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a su nombre, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.